Mujeres de trabajo que construyen la patria buena todos los días. Que se levantan a trabajar por el país, por su familia, por el pueblo. Que no se levantan en la mañana a destruir. Hay gente en nuestro país que todas las mañanas se levanta y es a reunirse para ver hoy cómo van a atacar a su propio país. Cómo vamos a sabotear el sistema eléctrico. Cómo vamos a destrozar al gobierno. Cómo vamos a malponer al gobierno a nivel internacional. Qué vamos a decir hoy para que el país sienta que somos el peor país del mundo. Aquí hay una campaña para hacer ver que Venezuela es el peor país del mundo. Nosotros somos el mejor país del mundo porque somos el pueblo de Simón Bolívar. Pueblo de libertadores. Y somos el pueblo de Chávez. Chávez nos devolvió la dignidad. La dignidad. Hace un año apenas el presidente Chávez, yo lo escuché decir y es verdad, yo recuerdo de eso. Se hablaba, la autoestima del venezolano está por debajo. No tenemos autoestima. Y era verdad, pero no porque el pueblo no la tuviera, sino porque es una campaña incesante de hacernos creer que somos flojos, que somos ladrones, que este es un país de bandidos, que este país no sirve para nada. Eso es permanente, todos los días, todos los días, a través de los grandes medios de comunicación, que todos somos ladrones, que todos somos corruptos, que todos somos asesinos, que el país va mal, que eso se está hundiendo, que mañana así se hunde. Y lo promueven, preparan, como lo denunció el presidente Nicolás Maduro ayer, un plan colapso final. Es hacer coincidir varias situaciones de sabotaje, de inseguridad, desabastecimiento, para lo que ellos creen que van a provocar, que es un estallido del pueblo para acabar con la revolución. El gobernador de este estado, por ejemplo, en vez de levantarse todas las mañanas y pensar, oye, ¿qué estará pasando en Paracoto? No, a eso es el gobernador de aquí, ¿verdad? ¿Qué necesitará ese pueblo? No, él piensa en cómo va a destruir a Venezuela, cómo va a desprestigiar a Venezuela. Por eso, hoy, por ejemplo, está pensando que ya está a punto de abordar un avión para Miami, mayamero. ¿A qué hablar más de Venezuela? A Washington hablar más de Venezuela y a recibir línea, línea de quienes son su jefe. El imperialismo norteamericano. ¿Para qué? Ellos sueñan con la confrontación entre los venezolanos. Es el esquema, es el manual. Se produce una confrontación, luego hay que intervenir militarmente. Ahí estábamos viendo al secretario de Estado, Kerry, diciendo, bueno, Siria tiene que rendirse y el presidente de Siria tiene que irse, porque si no nosotros vamos a bombardear, porque nosotros somos una gran nación que no podemos voltear la cara, etc., etc. Nosotros lo hemos dicho y Venezuela suscribe el pacto de no utilización de armas químicas y la condenamos, úselas quien las use. Pero lo primero que habría que hacer en el caso Siria es probar que fue el gobierno el que las usó. No hay ni una prueba. Ellos supuestamente hoy iban a llevar unas evidencias, no llevaron ni una. Simplemente decir que sí, que hay pruebas suficientes, pero no las muestran. Pero nosotros estamos de acuerdo con que nadie use armas químicas, pero también estamos de acuerdo en que nadie use armas nucleares. Y debería Estados Unidos comenzar por desarmarse nuclearmente antes de exigirle a cualquier otro el desarme en cualquier aspecto. Es una doble moral, ¿ves? Ahora el gobernador de aquí va para allá a recibir líneas. ¿Cuál es la línea? Hay que provocar en Venezuela una confrontación entre los venezolanos para luego justificar las sanciones económicas y hasta militares, etc. Pero se van a quedar con las ganas, porque nosotros somos un pueblo de paz y entre venezolanos no vamos a pelear. ¡Gracias!